7 minutos, a esta hora nos vamos en diferido hasta la sala Marta Fildebrand del edificio de comisiones Víctor Raul Ayala Torre donde se realizó la mesa de trabajo referida a la problemática institucional en el CENAMI CENAMI, más bien esto es organizado por la tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional la legisladora Jenny Vilcatora con la disculpa del caso, si ya se encuentra acá la congresista Jenny Vilcatoma el día de hoy contamos con la participación del señor José II Juan Silva Cotrina el señor César Raúl Alencar Mejía el señor Raúl Aguirre Almeida y vamos a tocar en esta oportunidad el estado técnico situacional de la red de estaciones hidrometeorológicas afectadas por el fenómeno del Niño Costero en el año 2017 vamos a tener primeramente la participación de el señor José Silva Cotrina quien nos va a hacer una exposición acerca del tema por favor 10 minutos buenos días entonces acá tenemos en la pantalla una estación meteorológica convencional a la izquierda y una automática a la derecha estas estaciones meteorológicas hablemos de la automática es un sistema de sensores para registrar las variables de la atmósfera como son la temperatura la humedad relativa el viento la lluvia la radiación solar etc. esas mismas variables en una estación convencional lo registra un observador un observador ¿cuál es la ventaja de la estación automática? que nos está registrando datos a tiempo real realmente este momento podríamos este deberíamos entrar vía la la web la pantalla y ver en el lugar donde está funcionando esta estación nos debe decir qué temperatura hay en este momento el viento que tenemos allá la humedad si hay lluvia o no si hay sol o no etc. y de estas estaciones 61 fueron sinestradas por el niño costero del verano de 2017 y pues esos lugares siguen impedidos de contar con esta información esta información es tan importante en dos momentos el tiempo real es que este momento nos está diciendo cuáles son las condiciones atmosféricas meteorológicas que se está registrando en ese lugar ¿no? y luego esa data con esa data este todo el equipo técnico genera pues este las alertas los avisos etc. para las diferentes actividades humanas agricultura transporte salud educación toda la pesquería etc. ¿no? y y cuando después que pasa eso esa data se registra y y se va construyendo la serie histórica la serie se registra entonces esa data ya se almacena se almacena y eso ya sirve para los estudios las investigaciones etc. ya los hay gente que busca esa información por ejemplo para los estudios los EIs por ejemplo para la minería para las diferentes actividades económicas ¿no? con esa información ya trabajan este para hacer esos informes entonces esta red se conoce que es la institución siempre tuvo un recelo de ampliar su red se conoce que nuestro vecino del sur Chile que es en realidad este una franja costera como nuestra región costera está superando este momento las cinco mil estaciones meteorológicas hidrológicas y de calidad del aire en cambio este nuestra institución nacional el CENAMI en algún momento de su historia llegó a tener mil ochocientas estaciones pero luego vinieron programas este de que de reducción de reducción ¿no? racionalización que se le llama eso hasta que en mil novecientos noventa y uno solo cuatrocientos estaciones funcionaban a nivel nacional solamente cuatrocientos estaciones luego se logró este con un programa un pequeño programa que se puso en funcionamiento se logró este elevar a setecientas cincuenta estaciones a las cuales con un proyecto del año dos mil de cien estaciones automáticas se llegó a ochocientos cincuenta estaciones y pero siempre hay el problema de de que no no se gestiona no se sabe gestionar no sabemos los técnicos a qué se debe que es muy difícil para la institución lograr este presupuesto anual para la operación y mantenimiento de la estación y reposición de equipos porque equipos o sensores pues tienen su tiempo de vida entonces anualmente se va reponiendo sensores equipos a nivel nacional pero en base al desarrollo de una actividad que se llama la operación de la estación y el mantenimiento hay un mal concepto en el país un pésimo concepto de decir que la estación automática sea es una tecnología que ya nos posibilita digamos ya no usar el observador ahí ya no hay una persona es totalmente falso avanza la tecnología tiene que avanzar también la especialización o sea si antes el observador de la estación meteorológica era un agricultor campesino que solo se le entrenaba este mira cada vez el termómetro está acá y tomas not el pluviómetro igual o el hidrógrafo para la humedad relativa entonces solo es esas lecturas pero ahora en la estación automática se necesita técnicos especializados en electrónica en electromecánica este incluso en mecánica de fluidos etcétera todo eso este para poder darle mantenimiento a esa estación sino simplemente se compra y funciona un corto tiempo y paraliza entonces ahora la red nacional en realidad está paralizada hemos estado constatando por ahí que en el caso de las estaciones hidrológicas están proveyendo una información este que se estima en base a la data histórica que se tuvo en un momento entonces lo están dando casi como tiempo real pero realmente si vamos a la estación no existen los equipos funcionando este creo que es el caso de la estación Puente Magdalena que está acá cerca o este en el río Chillón saliendo por Carabayllo hacia Canta ahí es el Puente entonces este eso es en realidad este y la observación meteorológica hidrológica y de calidad del aire es la función principal es la función medular de la institución porque eso es su función decir este por ejemplo de momento como estamos en Lima con esta Garúa porque hay distritos que está ocurriendo esto hay distritos que no está ocurriendo entonces se debe dar así como a nivel nacional hay regiones donde hay sequía hay regiones donde hay heladas hay nevadas entran los friajes hacia la selva etc entonces la información tiene que estar dando a tiempo real claro con la data histórica y la tecnología la satélitica se ha avanzado en algo se puede decir por ejemplo los friajes se puede decir con una semana de anticipación pero es solo a esa escala pero el satélite no alcanza a la escala local por ejemplo en el verano del año pasado en el verano del 2018 hubo una tormenta de lluvia con lluvia y truenos relámpagos etc en cieneguilla van al satélite el satélite no no tiene esa resolución no se pudo explicar los este expertos los especialistas no pudieron explicar entonces ahí tiene que haber una estación meteorológica en estas cuencas siempre los que entendemos del tema bueno en mi caso yo soy ingeniero meteorólogo 35 años he trabajado en el Senami ahora soy 60 ya y siempre fue el empeño eso de que la red se incremente la red crezca y que en estas 53 cuencas pequeñas cuencas que tenemos en la costa mínimamente deben funcionar tres estaciones una en la parte baja otra en la parte media y por lo menos otra en la parte alta no no es el caso hay en algún momento algunas cuencas han tenido hasta más estaciones solo en la parte alta pero no hay en la parte media no hay en la parte baja por ejemplo este el río rima no que es este la cuenca principal donde se ha desarrollado la ciudad de lima tiene la estación de chochocic pero no hay en matucana no no es la institución es el cenami cenami tiene que justificar los presupuestos ante el ministerio de economía con un buen plan saber defenderlo y y se tiene que atender eso no entonces si además de la inversión porque una cosa es la inversión un poco a veces el ministerio de economía entiende la fase de inversión pero se olvida de la operación y mantenimiento una vez instalado un equipo tiene que anualmente haber un presupuesto para la operación y mantenimiento y reposición de equipos y eso es lo que ocurre ahora este con el niño costero se siniestraron sesenta y un estaciones se llama hidrometeorológicas porque lo hidrometeorológico es un es un término compuesto porque en realidad se compone de una estación meteorológica y de una estación hidrológica la meteorológica como ya hemos explicado es para medir las variables de la atmósfera y la dinámica de la atmósfera la hidrológica es para medir los caudales en un cauce pues en un río ¿no? entonces este esas fueron sinestradas y también algunas meteorológicas ahora se desconoce pese a que hay presupuesto cuál es la dificultad para ejecutar esas obras ¿no? hay informes creo que acá este Raúl tiene los informes respectivos no se ejecutan es cada verano nos trae sorpresas ¿no? como este último verano también lo hubo todos los veranos traen pues este grandes lluvias huaicos inundaciones etcétera entonces no se tiene esa información no se tiene esa información y y eso es el tema central porque la función medular de la institución es eso luego ya vienen las otras ¿no? en base a una buena data registrada se tiene un banco de datos con eso ya se pueden hacer estudios investigaciones para dirigido a la agricultura etcétera al comercio como por ejemplo en algún momento se le daba este este esta información mediante un contrato este a los a la empresa este transportadora del gas del gas de camisea también este a esta empresa comercial Liraoca también para sus importaciones entonces es muy importante este la esto pero tiene que haber data tiene que haber data tiene que haber la data no puede paralizar este de funcionarse un día dos días una semana un año dos años o el tiempo que sea para la estación ya esa serie histórica se rompió entonces después se rehabilita la estación pero ya quedó ese vacío ya esa serie histórica debe ser este continua para tener una buena data histórica entonces en esas se está interrumpido en esos puntos claro así es así o sea así es sí entonces ahí la el uso es múltiple en realidad pese a que hay instituciones especializadas en el Perú pero la data de Cenami lo usa por ejemplo el Imarpe lo usa la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina lo usa el Geofísico y luego como instituciones de investigación las universidades todas las universidades están tras de la data entonces este pero tranquilamente a las universidades se les puede asesorar para que tengan su propia estación meteorológica así como a los municipios y los proyectos especiales lo digo por experiencia porque cuando yo tuve la oportunidad generé alguna de esas cosas en Lima tenemos la la red de monitoreo de calidad del aire es una red automática de 10 estaciones y como hemos podido ver el día de hoy de la red que es nueva es flamante solo dos están funcionando en este momento ocho están paralizadas ahora no sé ya yo no estoy dentro de la institución no conozco este a qué a qué se debe pero es del aire que respiramos del aire que respiramos ahí ahí está ahí se ve ahí están las ocho estaciones paralizadas solo las operativas es la que está de color verde en San Juan de Lobrigancho en este momento debido a esta garúa nos está dando buena calidad del aire porque la lluvia lleva abajo a la contaminación por partículas y por eso es que nos dice en cambio en cambio en Jesús María amarillo el amarillo nos dice es una calidad del aire moderado moderado sí y así nos estuviera dando este en los 10 puntos pero está paralizado los los otros comenzando desde el norte está Puente Piedra Carabayllo San Martín de Porres San Juan del Urigancho está Huachipa Ate Santanita Jesús María San Borja y en el sur Villa María del Triunfo 100 no, no 8 están paralizadas las únicas operativas es la de Jesús María y San Juan del Urigancho 2 de 10 están funcionando en este momento entonces este eso es una muestra de cómo podría estar este ocurriendo este en la red meteorológica y en la red hidrológica a nivel nacional es todos conocemos este de la complejidad del territorio entonces necesitamos este en cada localidad estar haciendo esas mediciones creo que el país tiene los recursos este para eso y proveer esta información para su propio este desarrollo ¿no? eh que puede haber unas 500.000 hectáreas más o menos en las mismas condiciones ¿no? nosotros el terreno quebrado es de cada cada localidad tiene sus propias condiciones entonces por lo está a nivel nacional sí ¿pero la mayoría dónde está centralizada? de las sinestradas están en la región de Costa me parece ¿no? en la región de Costa sí sí así en la región de Costa lo que pasa que en la región de Costa de repente ustedes tienen la información más actualizada que nosotros cerca del 73 o 75 por ciento de la población nacional vive en la región de la Costa que es la región este estrecha ¿no? es que no es más del 10 por ciento de la superficie nacional en cambio ahí se vive más del 70 por ciento de la población de cada 100 peruanos 70 viven en la costa sí ok le agradecemos al ingeniero Silva su participación este inmediatamente vamos a tener la participación del señor Raúl Aguirre Almeida por favor espacio de 10 minutos buenos días bueno como explicaba aquí el ingeniero Silva 61 estaciones fueron siniestradas durante el fenómeno del niño del año 2017 y la siguiente diapositiva ahí vamos a poder identificar que el Senado ya venía trabajando sobre el tema justo en el mes de abril se conforma una comisión para iniciar este proceso de recuperación de las estaciones y esto en base a las declaraciones de emergencia que emitía la PCM donde indicaba que en el norte en Piura Tumbes las lluvias estaban generando una serie de daños en la siguiente diapositiva por favor la siguiente ahí en esa diapositiva acá tengo yo la resolución en base a esas gestiones el Senami tuvo la autorización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de una suma de 13.900.000 soles para rehabilitar las 61 estaciones eso fue el día 2 de agosto que salió en el decreto supremo 225 2017 entonces con el Senami obteniendo este crédito suplementario para poder rehabilitar las estaciones en la siguiente diapositiva por favor ahí están las 61 estaciones entonces el Senami con el dinero aprobado por el Ministerio de Economía con una resolución presidencial número 153 del 3 de agosto elabora un plan un plan de trabajo para rehabilitar las 61 estaciones no se no se visualiza ahí en la la siguiente diapositiva y en este plan de trabajo también además de considerar las acciones a realizar se conforma un comité un comité que tenía que informar y tenía que hacer el seguimiento de cómo se debía desarrollar este tipo de acciones planificadas sí y y les comento más a detalle en la siguiente diapositiva por favor en la siguiente en la siguiente por favor ahí están las 61 estaciones las primeras el Senami las prioriza como estado muy malo se puede ver eso a la derecha en la columna de la derecha después las prioriza como malas las siguientes como regulares entonces en función a ello el Senami determina adquirir 12 estaciones automáticas 12 estaciones automáticas para reemplazarlas y mantener la continuidad de las reestaciones hasta ahí todo iba bien perfecto pero podría por favor colocar la diapositiva del Ministerio de Economía y Finanzas del año 2017 este es el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas y ahí se puede visualizar en la parte derecha está toda la red de están todas las estaciones en la parte media no se visualiza bien pero está el presupuesto que se ha asignado sí por cada estación y en la última columna de la derecha dice 00000 eso que quiere decir que en el año 2017 no se ejecutó nada sí presupuestalmente hablando sí entonces y eso se puede visualizar en la página de Transparencia del Ministerio de Economía si nos vamos al año 2018 por favor similar en el año 2018 en la primera columna de la izquierda está la relación de las estaciones que han sido que deben de ser rehabilitadas sí en las siguientes columnas están los presupuestos y en la última columna donde dice avance en la columna de la derecha vamos a poder visualizar que en algunos casos es 0 y en algunos casos es 12 11 10 sobre esos fluctúa entonces nuestra preocupación era que si en el 2017 no se hizo en el 2018 por lo menos se debería haber concluido con la con la rehabilitación de las estaciones porque se contaba con el presupuesto se contaba con una serie de de factores que iban a complementarlo pero no se logró rehabilitar ninguna perdón salvo dos estaciones salvo dos estaciones que ante una un documento que hicimos nosotros como parte del sindicato la directora de de presupuesto de aquel entonces que era la señora Luz Marina González que también tenía cargo repetido también era la directora de la oficina general de planeamiento y presupuesto estaba arriba y también estaba abajo ella nos ella informa dice que con respecto a la inversión de rehabilitación de las 61 estaciones hidrometeorológicas afectadas por el niño costero las mismas que son financiadas a través del Fondes tuvo una ejecución presupuestal de 1 millón 968 mil soles y punto seguido dice esta ejecución significó que a la fecha estamos hablando del 31 de enero del año 2019 se tengan rehabilitadas las estaciones Caplina en Tacna y Puente Tambo en La Libertad solamente de la 61 2 según lo que me señala acá rehabilitadas pero la estación Caplina que está ubicada en Tacna no está registrando datos porque el sensor que justamente se adquirió para que pueda funcionar todavía no lo instalan ¿sí? y más aún cuando ese sensor ha sido adquirido en el mes de agosto del 2018 creo agosto 2018 ahí tenemos la orden de servicio donde se ha adquirido el sensor para que esa estación pueda funcionar y pueda generar datos ¿sí? entonces a la fecha si bien está rehabilitada como dice acá pero no funciona entonces es un o sea no entiendo como dicen rehabilitada si no funciona ¿sí? entonces ahí hay un todo un tema ahora viene el tema crucial porque de esas 12 estaciones y en el año perdón si podríamos ver el año 2019 también por favor también a la fecha el avance de ejecución todavía es bajo para la rehabilitación de las estaciones o sea 2017 cero 2018 10 15 20% 2019 también estamos igual ¿no? y considerando que los avances no son acumulados sino los avances son anuales entonces ahí hay un problema entonces ¿en qué se gastó el dinero? ¿a dónde fue ese dinero? no sabemos las 12 estaciones que se han adquirido tienen un problema porque los proveedores lo han comprado o lo han vendido al estado bajo la modalidad de llave en mano ¿esto qué significa? que el proveedor tiene que entregar el equipo lo va a instalar y además lo va a dejar funcionando pero en el aspecto hidrológico el cenami todavía no ha realizado las obras civiles el cenami entonces como el cenami no ha hecho la estructura civil el proveedor no puede venir e instalar las estaciones